Estuvo visitando Granja Tres Arroyos. Sí, así es. Bueno, un gusto saludarlo a ustedes, a través suyo a toda gente de Capitán Sarmiento. Una visita muy interesante. Primero empezamos por Granja Tres Arroyos y después estuvimos recién con una familia, un matrimonio que compró la casa con crédito y potecario del Banco de la Provincia. En realidad hizo la casa pulmón porque es un préstamo social y que se desembolsa en varias etapas a medida que va naciendo la casa. Así que, y ahora en un rato veré a la distendente municipal y la veo por el equipo de cambio. Granja Tres Arroyos nos está planteando al Banco un proyecto de inversión interesante para la generación de energía renovable. Forma parte del Renovar 2. Exactamente. Estamos avanzando con la posibilidad de financiar esa inversión que es importante para la empresa y es importante para la comunidad porque es una, implica una reconversión del proceso productivo y bueno, es una empresa que salta a la vista cuando no viene de afuera el grado de compromiso que tiene con la localidad y no hay una cantidad de gente que emplea para una localidad como el estado de financiamiento. ¿Se hace difícil plantear desde el órgano provincial una política de apoyo crediticio de la producción teniendo en cuenta la política del órgano central de mantener tasas tan altas que, bueno, alientan a la especulación? Bueno, las tasas vienen bajando, es muy importante, en los últimos tres meses. Entonces, yo creo que el escenario hoy es mucho más favorable para la inversión productiva que si hubieras hecho este tipo de señalamiento unos meses atrás. Aún en el contexto del año pasado, que fue muy difícil, María Eugenia Vidal pidió que el Banco de la Provincia se focalizara en el sector productivo, sobre todo en las pymes y cerramos el año con una tasa de descuento de cheque del 29% y prestamos 20.000 millones de pesos para esa tasa. Entonces, hemos hecho un esfuerzo grande que sin duda hay mucho más para hacer pero que ayuda a bajar el costo financiero de las empresas. Ahora, lo que hablamos de gran tasa de desarrollo es otra cosa porque los programas de renovar califican para préstamos en dólares, tienen tasas mucho más bajas y por el perfil de esta empresa, que como ustedes bien saben es importante exportador y además está en expansión las exportaciones de sus productos, es bastante más sencillo y felizmente, ¿no? Porque se va a completar en el próximo año. Acaba de comprar Cresta Roja, hace poco tiempo Granja de Desarrollo obtuvo alguna coyatura del Banco Provincial. No particularmente para esa operación, pero sí el Banco de la Provincia es uno de los bancos importantes por los cuales trabaja la empresa, que por su tamaño trabaja por la enorme cantidad de bancos, pero somos uno de los tres bancos más importantes para dar acá a Desarrollo y como tiene lo fungible, en realidad, si estarla acá, también aportamos toda la operación a Pétero y Cerrigo, que esté en planuelas o Pétero y Cerrigo. Hay uno de los problemas que tiene mucha gente que ha ingresado a planes es justamente el aumento del dólar, el aumento de la inflación y demás, o sea, se le complica un poquito. ¿Cómo trataron ese tema, básicamente, en aquellos que han construido y hoy tienen que pagar cuotas que se les pone difícil? Bueno, por eso me interesó mucho la visita que hice recién a esta pareja, que era Diego y Mariana. Le preguntábamos presamente, a ver, te arrepentí, lo volverías a hacer. Y la respuesta es, estoy pagando prácticamente lo mismo que el alquiler, me subió mucho el alquiler, porque todavía me quedan 30 días más que sigue con los dos gastos. Con los dos gastos, claro. Se acaba de mudar y todavía no liberó el alquiler. Y la diferencia, ahora esto es mío. Así que todo el mundo es consciente de que en un contexto de inversión alta todo cuesta más, pero nos parece que el modelo de ayudar a que la gente sea propietario es algo que incluso hay que expandir. O sea, que el foco principal, sobre todo en la banca pública, es todos los que todavía no son propietarios. Hay todo un desafío por el que se cumple este, por cómo estamos hoy en la situación. Pero el desafío principal de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, son los 3 millones de hogares con déficit de vivienda, o porque no tienen o porque es muy mala calidad. Y para eso necesitamos un sistema de edificio con reglas prohibibles y que cumpla. ¿Se ha hablado algo con el Instituto de la Vivienda y el Banco Provincia de trabajar sobre la construcción posible de vivienda en la provincia? Sí, no, siempre tenemos planes pilotos, tenemos una hora para hacer en Ciudad Vita parte de la matanza porque quiero crear, pero la novedad de la oferta de crédito del Banco de la provincia de los últimos dos años fue que un modelo donde la gente no está recibiendo un favor determinado porque conoce un diputado, intendente y demás, sino que califica con su recibo de sueldo, con su certificación de ingresos, y es por lo que realmente vale uno y no le debe nada a nadie. Creo que hay que volver a ese círculo virtuoso, colocamos en el 2017 casi 12.000 créditos hipotecarios frente a solo 300 en el 2017. Entonces, a un Banco de Provincia de 300 hipotecas al año no volvemos más. Después estará la dificultad, el momento más fácil, más complejo o no, pero el compromiso de la banca pública con la vivienda propia, que es una visión para la generabilidad y que eso tiene que respetarse más allá de las proyecturas. Curuchet, una cuestión, usted planteaba un caso puntual de un vecino que tiene el crédito UBA, hay mucha gente que son emprendedores, microempresarios, que han tomado tipo de préstamo de este tipo, la actividad económica cayó mucho, por ahí lo están trabajando como antes y se le hace muy difícil la posibilidad de pagarlo, o no hay alguna política en especial para esta gente. Bueno, el crédito UBA se dio para compra de auto y para compra de vivienda, no hay para otros fines en el Banco de Provincia. Este fin de semana le enviamos una comunicación al total de clientes que tienen crédito UBA diciendo que están habilitados para pedir la prórroga y el beneficio que tiene ese sistema, que es que la justa tenga un tope vinculado con la prórroga de los plazos. Es muy interesante la evolución en los primeros dos días, llamaron por vivienda, llamaron a 50 personas y solo 4 demostraron interés. Entonces, yo creo que la gente, y mi experiencia de más de 10 años en la ronda pública, la gente defiende mucho la casa. O sea, no es que no haya inversiones y preocupaciones, pero el cumplimiento es masivo. O sea, el nivel de mora directo del banco es de 0,1 y si titular otro producto que estás en el decreto es de 0,8. O sea, el 99% de la gente, en el contexto de un año que es difícil, con la negociación y demás, estaba en rato con sus obligaciones. Y eso es un mensaje muy valioso socialmente porque va a incentivar, por lo que pasa esta disputa, en breve, a todo el resto de la gente a decir, no, vale la pena porque yo termino siendo propietario. Es cierto que tuvo meses complejos, pero la verdad, como me dice mucho, mi hermano, mi padre, no tuvo esta oportunidad. Y si mantenemos un sistema que en las dificultades camine, con toda la dificultad del caso, que repito, no la niego, es muy probable que entonces los bancos privados, que fueron bastante tímidos con un agoneto, se comprometan mucho más. Y bajamos a un sistema bancario que dé arriba de 6.000 hipotecas todos los años. El Estado, con su apogeo, creo que ha entregado el mejor año de 22.000 viviendas sociales en la historia argentina, que a veces tiene 6.000 casos de construcción, tardan 8 años, como ustedes saben, pero dicen la verdad. Entonces, la fuerza del sistema bancario y la iniciativa privada, digamos, y toda la familia que me están escuchando, es mucho más que cualquier plan que se pueda hacer. Entonces, lo que tenemos que tener es una regla, que no les complique la vida al que quiere comprar, y donde el sistema de préstamos más o menos fluya, y con un montón de costos de interminación, de notariales, de chantazas, de impuestos, también lo bajemos. Y que sea más fácil comprar la casa, que no sea tan complejo como ha resultado en los últimos 20 años acá y en toda América Latina. El señor no tiene por qué conocer el funcionamiento de Sarmiento, Javier, pero indudablemente Sarmiento ha cambiado absolutamente lo que a edificaciones corresponde en los últimos años. Es impresionante lo que se ha edificado. Así es, acá ha habido bastante crédito hipotecario y también mucha gente que, sin haberlo tenido, se esfuerza mucho, trabaja y con eso va ahorrando y va construyendo. Así que la verdad que se ha expandido un montón. El último censo, hablaba de un poco más de 15.000 habitantes, yo creo que va a estar más cerca de los 20.000, en muy poco tiempo, y hay mucha expansión. Bueno, Diego, que construyó la casa, la construyó él, compró prácticamente los materiales con el crédito, este crédito social, y en cuatro meses la tenía una casa espectacular, ahí en el barrio La Huesa. Realmente es muy linda, la visitamos, está impecable. Eso, bueno, decía Juan, la idea de escuchar a él, que sacó la experiencia, que cosas mejoraría ese crédito para que ese crédito social siga más gente. Acá en Sarmiento no tengo duda que haciendo loteos donde el municipio se puede ocupar de hacer las calles, dar todos los servicios y conseguir alguna forma que la gente pueda comprar los lotes en cuotas, después se incorpore el crédito hipotecario y pueda construir su casa o expandir, porque hay mucho que alquilan, ¿no? Y mucha gente que viene de muchos lugares. Curuchel, vivimos en una ciudad donde una de las fuertes de ingresos más importantes es la textil, usted sabe que es uno de los sectores más golpeados de la economía por la apertura de las importaciones y también lo que tiene que ver con la caída de consumo. ¿Hay alguna línea crediticia en especial del banco para este sector? Nosotros tuvimos el año pasado línea para textiles de inversión al 20% a 24% que habremos colocado en la zona, estoy diciendo hasta para la vina y demás, casi 80 millones de pesos de préstamos netos. Como el sector no tiene buenos números, a veces el monstruo de préstamos no es tan importante. Se había un escenario donde algunos, depende del rubro de la alimentación que uno esté, además puede ser de exportación. Así que hay alguna expectativa del sector desde eso. El banco tiene guía de exportación, para tener exportación muy barata, 2% en dólares, por ejemplo. Así que nos estamos siguiendo con mucho interés. Hay una mesa que desarmó a nivel de la Gobernación con el Secretario General, el Ministro de Producción, donde yo participo, estamos monitoreando qué se puede hacer. En última edad ya va a ser importante que levante el consumo, porque es parte de la dificultad, es una disminución de venta que se produce. Y vinculado de forma indirecta a esto, vamos a ir con una oferta de promoción bastante importante y alimentaria cuando inicie las clases, con descuento tanto para los docentes como para todos. Usted habla de consumo y muy importante es el 50% que otorga hasta 3.000 pesos el Banco Provincial. Esto se va, ahora se detuvo por el tema de la costa y del turismo. ¿Va a seguir estando este año? Va a estar la promoción de supermercado. No definimos aún la fecha ni la característica, porque eso es una promoción, con lo cual cierta alguna variante tiene, pero va a estar muchos meses desde el 2019, porque es una de las políticas troncales de la gobernadora, cuando ella me plantea que el banco tiene que estar cerca de la gente, y me imagina qué tipo de iniciativas y productos y acciones uno puede tomar, la verdad que lo que hemos visto a lo largo de los años, que lo que más valora la gente es el beneficio de la tarjeta y sobre todo en el supermercado. Así que tuvo mucho éxito, hubo cerca de un millón de hogares que participaron el año pasado, y la idea es retomarlo en el 2019, la fecha que definiremos una vez en la próxima semana con la propia... Si me permite, quiero volver al proyecto de Granja de Desarrollo, porque es muy importante para el pensamiento que se... Por un lado, a mí me tocó estar en energía, cuando se hizo el renovar, y la transformación de la generación energética en la Argentina, de energías renovables, ya para Finera tenemos el 8%, o sea, 8 de cada 100 unidades de energía producidas renovables, es una revolución, pasó en dos años nada más, pero este en particular tiene un beneficio muy importante para Capitanza Mierde, y por lo que estamos intentando que salga lo antes posible, que es que se va a usar para generar energía eléctrica toda la cama de apoyo de 50 kilómetros a la redonda, con lo cual se elimina toda esa contaminación, se elimina la necesidad de la generación con gasol que está ahí, o sea, se reemplaza gasol por energía renovable, algo que antes contaminaba, ahora se va a convertir en energía, y lo más importante, una torre de eliminación de dólares completa, que para Capitanza Mierde es una gran ventaja. Así que realmente es lo que se llama economía circular, donde todo, todo se usa, uno ya sabe que del pollo se usa todo, ahora no solo del pollo, sino también hasta de la cama, de los residuos del pollo, de la bosta del pollo, va a convertirse en energía que se consume en la planta, y va a sobrar para el pueblo, para la ciudad, y para el sistema interconectado. Y se termina esa fiesta económica, que eran los 7 motores esos, o 6 motores, que realmente era un desastre. Va a ser un gran símbolo, porque se va a construir en ese lugar. Así como le despedimos con el presidente Macri, el barco de la corrupción del gas, que tiene muchos procesados, y ahora ya llegó, el otro día había la foto del barco, que no solo no va a importar, sino que va a exportar nuestro gas, en Bahía Blanca, acá a otra escala, sacamos la planta del gasoil, para usar nuestros recursos propios, de generación, que es un vacío. ¿Tiene fecha, Javier? Tenían dos años de proyecto, así que eso tiene que estar para fin del 2020, están ahora con el tema de insumos, con crédito, bueno, se están trabajando para fin del 2020, en principio debería estar funcionalmente. Para el corrupción, es una pregunta más romántica. Hay que más liberar, ¿no? Hay que más liberar. Sorprende que la haga yo también. La presencia del banco, uno dice, lo hablamos en la nota que hicimos hace un par de meses, voy al banco, ¿a dónde va? Al Banco Provincia. No, por eso lo que usted decía, de la cercanía que tiene que tener el banco para con el poner en sí. Sí, sí, efectivamente, eso no solo pasa en Cámara de Sarmé, que pasa en la mitad de la provincia, el banco es el banco de provincias, es un banco que durante la generación fue sinónimo de casa propia, eso se había perdido, es un banco donde recorré plantas industriales, muchísimas de ellas, y de los empresarios que dice esa línea de producción, que se produjo con ustedes. Bueno, esos son los nortes que hay que matar a nadie, que está ayudando a la gente a que se compre la casa, a que se ponga el empleo, y a ser un mayor de motor del desarrollo bonaerense, para lo cual es importante que el banco esté bien, como lo está hoy, que sea sustentable, y más allá con eso criterio, que son la base para tener políticas públicas de buen impacto. Así que, en 2019, siempre hay de menor a mayor, pero vamos a ver crecientemente líneas productivas importantes, y para la recuperación del mercado y también de la vivienda, estoy seguro que va a ser un año muchísimo mejor que el año que acaba de terminar. Me pongo a lo que decía el colega con el tema de la cercanía del banco. Hace unos años, cuando estaba su asesor Marangoni, se había planteado la posibilidad de colocar algún cajero en la localidad vecina, que forma parte del partido, que es la Luisa, y también en algunas instituciones de nuestra ciudad. ¿Sigue bien esa política del banco de por ahí, de instalar cajeros en alguna institución o en alguna entidad de bien público, o por ahí en la oficina, en caso de la Luisa, se había pensado en una cooperativa eléctrica, ¿no? A ver, nosotros estamos expandiendo la red siempre, y hay varios modelos. De hecho, compramos 800 terminales de autoservicio, como de 670 ya están instaladas, compramos 500 cajeros automáticos, así que eso es una expansión permanente. No solo eso, sino la red que se llama Provincialet, que antes se conocía como Bajo de los Pagos, y convenios con cooperativas o cámaras empresariales, donde también ellos recaudan. Y lo que han aumentado también en los últimos dos años es el sistema por el cual se adhieren comercios que ellos te dan el efectivo. Así que es un conjunto de iniciativas donde claramente el dinero electrónico todos los meses crece más, la banca digital crece más, nosotros adherimos a banca por teléfono 650 diarios, con banca y 10.000 diarios. Entonces son muchas cosas al mismo tiempo. Por supuesto, la demanda de la gente siempre tiene un cajero automático cerca y eso es uno de los temas que hay que ver, pero no es el único. También es importante que los comercios tengan pos y que la gente no se vea obligada a andar siempre con los negocios. Hemos visto en los últimos tiempos en el Banco Provincial local que han colocado las pantallas para los turnos que creo que ha tratado los turnos. ¿Cuál es el resultado a nivel provincial de eso? Mirá, eso lo tenemos ya prácticamente en la mitad del banco. No es solo la pantalla, es un turnero que hay gente que articula con un software que tiene empleados por el cual cuando vos pusiste tu quit ya ellos pueden poner como, te están esperando. Bueno, vino Pablo, vino María y tiene estos productos, me debe tal documento, tiene tal oferta, así que va a ser el banco mucho más directo porque no va a hablar así como general y determinado sino con nombre y apellido a alguien que ya lo conoce. Además hay un control sobre la atención al cliente. Sí, y además desde afuera de las oficinas centrales te permite hasta comparar qué pasa en tal lugar que me sale acá en la estadística que tardan más a tener un problema de qué tipo, descapacitación de la gente, se cortó la luz, a ver qué pasó. Es muy importante que lo diga. Vamos a poder reconstruir, uno recibe quejas de lugares, pero esas quejas a veces son un poquito aleatorias, arbitrarias, porque hay más carcarrabios, pero ahora vamos a ver, no, pará, tiene razón, mirá, compará esto con el delante, tiene razón. Así que son un elemento de gestión importante y después como hace mi vieja en Buenos Aires, o vas, sacás el turno que te lo dan y calculás, ah, tengo tiempo para ir a la farmacia, voy a votar cosas, tú estás más o menos de 45 minutos y aún si tenés que esperar invertís tu tiempo en la forma que vos decidís y no sos cautivo de la antigua. Ah, complicado, en algunos casos a los abuelos es que yo soy testigo de abuelos y gente que incluso a la policía que los ayudan y a veces los abuelos le cuesta un poco más. Sí, está bien, pero mi vieja tiene 82 años, lo aprendió, lo va a aprender, lo va a aprender acá también y los nietos y hijos tenemos que ayudar, por supuesto los empleados del banco también, pero es un, no vamos habituando todos, es para bien estar en los generales la satisfacción de los clientes es importante y aún los abuelos o abuelas están en los generales que le termina sirviendo porque si no está como a merced de algo que no manejan y todo, esto es lo que es. La última mía, hicimos una romántica, ahora vamos a poner una fuera de contexto, pero para Javier, que yo no quiero usar también. Para Javier no, porque no quiero usar tampoco de Curutier. Sé que no tiene nada que ver con la eficacia si no puede manejar, pero la autovía, que no tenemos, podemos conocer algo si bien ha dejado de ser administrador. Sí, mira, si todo sale bien, en Panamá, aproximadamente, ya se ha inaugurado la ciudad hoy, la ciudad de Arroyo Giles, con lo cual es un paso muy importante porque es la zona más congestionada, de más tráfico hasta San Antonio Galeco, prácticamente. Hoy estaba justo viendo de ahí, de granjas, cómo estaban trabajando acá atrás de la autopista y en el resto va un ritmo un poco más lento, no vamos a llegar, como habíamos dicho, a la jornita de año hasta Pergamino terminarla, pero se van inaugurando por tramos. Así que se está trabajando como cuando uno se construye su casa, cuando tenés mucha plata va muy rápido, cuando te falta un poco vas un poco más lento. La gran diferencia, el gran cambio es que no se puede parar, o sea, no son obras prometidas que se, con más dificultad o con menos dificultad, como en el cielo digo, me costó un montón más, tuve que salir de acá a correr, poner, tardé un poco más de tiempo, pero lo hice y nosotros tenemos que estar tranquilos que esto se hace, vamos a llegar, acuérdense, tuvo cuatro años ese puente en la exaltación de la cruz, un solo puente, es lo único que se había hecho y a medio de hacer y era un desastre, estamos llegando a Areco y en vez de fin de este año, sea el año que viene, tenemos autopista para el camino y vamos a hablar un montón de vidas con eso y me consta porque cada reunión que iba que no tenía nada que ver con Vialía, Mauricio, desesperado cuando está la autopista cómo va, dos formas de la dictata, es decir, está, y la gobernadora María Eugenia ni hablar, son superioridad dentro de la obra pública de esta zona, tiene un montón otras, pero que lo tienen en la cabeza y quieren que se haga sin duda, así que, a tanto que una vuelta, ahora los obradores, uno no pierde el corazón de la doctora. Bueno, queda la pregunta del día, no lo podemos dejar de preguntarle a Javier o a Fernanda que quiera opinar sobre el tema, qué pasa, con el Oscar Gostoy y la decisión de Bonadio de Procesao. No podemos dejar de preguntarle eso. Bueno, se están investigando un montón de cosas que lamentablemente en Argentina son en muchos casos las razones de lo que hoy nos cuesta tanto, ¿no? Es decir, la corrupción y la desidia han hecho que nos cueste hoy mucho más de lo que nos debería costar salir adelante. Hubieron muchos, intendentes denunciados, había convenios entre naciones, en caso de vialidad, ustedes saben que ellos tenían que suspender un convenio porque la empresa era prácticamente fantasma, porque lo que decía que se había avanzado era mucho menos de lo que realmente se había avanzado, ese convenio le hacía un firmado un convenio de capitalizamiento y con eso con otros. Así que ahora la justicia tiene que investigar y aplicar justicia en la medida que descubra que eso fue así y que hubo corrupción, tendrán que pagar las consecuencias, para eso está ahora un montón de leyes que cambiemos, que el presidente Macri ha impulsado del arrepentido, de extinción de dominio para recuperar los bienes robados, en vialidad pudimos recuperar casi 400 máquinas que eran de las robadas que están trabajando en toda la Argentina, así que esperamos que eso avance y la justicia es la que va a investigar con detalle, habrá algunos que saldrán culpables y otros que no, tampoco hay que meter todos en la misma bolsa. Al hijo de Bae ayer lo llevaron a la cárcel en una camioneta que era de un gremialista que está detenido, ¿no? Bueno, por eso hay que también, sí, sin duda, también hay que saber extinguir y separar la paja del trigo porque si no metemos todos en la bolsa y no es así, pero bueno, para eso está la investigación, pero para la justicia y toda la documentación de cada bula y denuncias que personalmente hice, estoy muy seguro de que todas las pruebas estaban, después de la justicia que no estaba nada. Fernanda, ¿todo bien? Todo bien, buen día. Buen día, porque no te dejamos hablar hoy. No, no, está bien, bueno, muchísimas gracias Juan, no voy a ser reiterativa, ya mencionaron donde estuvimos de visita y bueno, muchas gracias a Juan por estar en presente en Capitán Sarmiento que lo estábamos reclutando hacía bastante y muy contenta porque en el caso de que se llegue a concretar, que seguramente se va a concretar el proyecto de la empresa Granja Tres Arroyos, va a ser muy beneficioso para todos los vecinos de la ciudad de Capitán Sarmiento que desde hace años por ahí están pidiendo que se invierta en el tema tan importante de la energía y del olor que justo hoy comenzábamos en la reunión y muy contentos por las familias por Diego y Mariana que fueron los beneficiarios del crédito hipotecario del albañil y de la peluquera que hoy en día están en su propia casa así que más nada para decir disculpas por la demora que hemos quedado un ratito y yo le voy a agregar algo no solamente el crédito hipotecario grandes inversiones también apoya la salud del Banco Provincia porque hay médicos que compran aparatología que es muy costosa había hoy hay un resonador de primera en Capitán Sarmiento que no hay ningún lugar de la zona que existe porque el Banco Provincia le dio un crédito para poder comprarlo y nosotros hoy tenemos algo que si no tendríamos que viajar hasta Pilar o Buenos Aires acá en Capitán Sarmiento por eso por supuesto el médico o los médicos que lo tienen uno va con un seguro social etcétera pero si no no existiría así que salud y enseguida respondió y enseguida el Banco estuvo encima y volviendo en relación a lo que dijo Fernanda una aclaración el proyecto se hace seguro porque ya está publicado lo único que estamos discutiendo es el monto exacto de la empresa y la tasa de interés hacerse va a hacer además la embajadura de la empresa no hay discusión sobre el crédito en sí mismo obviamente merece ese crédito y una grande también en el gremio indudablemente o en el ramo es una de las empresas más grandes del país tremendamente seria y bueno creo que ha sido una suerte para continuar con el pensamiento que se arranca la cara comprando que se quiebra y no se puede contar bueno ojalá siga esa expansión que evidentemente la gran valorización de los recursos humanos de la localidad imaginen poder vivir todos los días con la ventana abierta sin problemas con la ventana abierta no te preguntamos qué va a hacer con la ventana abierta con la ventana abierta con la ventana abierta